Música Estamos desde el CDI Carlos Macy que estamos reabriendo para que nuestros niños puedan disfrutarlo. Estrenamos no solo la infraestructura que estamos arreglando en este y otros centros de desarrollo infantil, sino también la dotación. En todos nuestros CDI los niños llegan ahora a ver una dotación nueva, una dotación que les permite desarrollarse integralmente y tener interacción con otros niños, mejorar su lógica, su capacidad de comunicación y su motricidad. Todas estas herramientas que les permitirán triunfar en el futuro. Estamos muy contentos porque Barranquilla ha sido destacada como ciudad modelo en su CDI y su atención a los niños. Seguiremos invirtiendo y trabajando con mucho amor, con mucho cariño y con mucha dedicación por ellos. Cuando un niño desarrolla su inteligencia, su imaginación a través del juego, de todos los materiales pedagógicos que estamos trayendo en nuestro centro de desarrollo infantil, hacemos niños más felices, siempre pensando en esa Barranquilla del futuro, con 47.800 beneficiarios en cada rincón de la ciudad. Lo más importante, recibe una atención de calidad con un talento humano maravilloso, preparado, profesional. Además, cuatro tiempos de alimentación con el 70% del contenido calórico-nutricional que necesita un niño. Y además de eso, mucho amor, que eso es lo más importante que están recibiendo en nuestro centro de desarrollo infantil. Todo el procedimiento del embarazo lo que hace acá, recibía mi IRP, como se le dice, que se le viene diciendo también complemento. Ya cuando la niña nace, entra al CDI en enero y viene una vez a la semana. Es como gratis darte para nosotros porque a veces no tenemos como la posibilidad de tener estos espacios para que los niños aprendan y tengan como un crecimiento en su motricidad, que sea fina y gruesa. Bueno, estábamos conversando ahora con unas madres de familia que nos decían que estaban felices porque sus hijos iban a volver a interactuar con otros niños, que iban a volver a estar juntos, a volver a ver a sus docentes, a volver a ver a sus nutricionistas. Y es clave e importante esa interactividad que tienen los niños con sus docentes y los niños entre ellos mismos para poder desarrollarse correctamente. Por eso seguimos invitando a los padres de familia, uno, a que sigan vacunando a sus hijos, que se vacunen ellos también, que todo nuestro talento humano está completamente vacunado y está listo para atenderlos en este Centro de Desarrollo Infantil, donde se van a encontrar completamente nuevas y con una dotación completamente nueva. Porque soy barranquilla, soy imparable.